Miguel Uribe le cantó la tabla al Minasienda. Digo que miente y hace cuentas al estilo DMG. También habló de la gran estafa de Gustavo Petro sobre las pensiones. El senador del Centro Democrático Miguel Uribe le cantó la tabla al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Lo hizo durante un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado este martes 20 de febrero, donde los legisladores conocieron el impacto fiscal y financiero de la reforma laboral y pensional promovidas por el gobierno de Gustavo Petro. Uribe, visiblemente molesto, dijo que para este gobierno, a diferencia de nosotros, el trabajo es una humillación. Le parece que trabajar es humillante. Eso ha sido así históricamente, cuando para nosotros los demás, trabajar es una bendición. Da libertad, dignidad, independencia. Libertad que ellos no quieren. Manifestó que el debate de control político fue importante porque no solo se trató de hablarle a los senadores, sino a los colombianos. No hay dos reformas más importantes que toquen más la vida de los colombianos que la laboral y pensional. Son reformas con una alta carga ideológica. No resuelven los problemas que diagnostican. Están construidas sobre falsos dilemas, expresó. Uribe destacó que no hay una actitud más torpe en la vida que, con el pretexto de mejorar lo que no funciona, destruir lo que sí sirve. Eso no lo hace nadie en la casa de uno. Es más torpe aún cometer los errores del pasado. Este gobierno pareciera vivir en una burbuja, como si no hubiera quedado congelados en la historia, manifestó. El senador también insistió en que el gobierno tiene una ánima adversión con el sector productivo, porque lo quieren destruir con la salud, pensiones, la reforma laboral y las demás acciones de la casa de Nariño, generando un clima de incertidumbre. Eso tiene un efecto concreto. Menos empleo. Tenemos desempleo del 10,8% superior al que recibió Gustavo Petro. Eso sin aprobar una reforma que puede generar una pérdida de 500.000 empleos formales. En su intervención, Miguel Uribe se refirió a la reforma pensional. El gobierno, con una retórica absolutamente mentirosa, está creando unas expectativas que no son ciertas, y los perjuicios de ese año no han nacido o se han dado cuenta de lo que van a sufrir. Y se refirió al ministro Ricardo Bonilla. Usted, ministro, ha dicho una cantidad de mentiras sin sonrojarse. Es una vergüenza que nos llega, lo que nos acaba de plantear sistemáticamente. Comencemos con lo más grave cuando dijo que en los últimos 10 años la gente se pasó a convenciones, porque el mercado lo definió porque es mucho mejor que los fondos privados, y no hay competencia desleal. ¿Hay mala fe? ¿O usted es ignorante? La única razón por lo que eso sucede es porque hay un subsidio regresivo y lo que me cuesta es pensar que la izquierda pareciera defenderlo. Y siguió explicando, la persona que le partan 10 años para pensionarse, si se queda con un fondo privado, se pensionará con la plata que aborre no solo de ahí para atrás, sino en los últimos 10 años. Si se va para colpensiones, tendrá la posibilidad de una pensión, según la cotización de los últimos 10 años, de acuerdo a lo que ahorre en esta década, sin importar el pasado. Claro que los beneficia. Usted, ministro, está haciendo cuentas de EMG. Usted nos está justificando una pirámide financiera. El sistema de reparto es una pirámide, un engaño a los colombianos. En el mundo entero fracasa el sistema de reparto, añadió. El senador Miguel Uribe, recalcó que algunas de las cifras que entregó el ministro Ricardo Bonilla sobre el costo de administración de las APPs son falsas. Dice aquí que valen 4,5% la administración y es 0,7% y ¿sabe cuánto es colpensiones? 1%. ¿Se modifica la reforma? No. Se mantiene. Es decir, aún hoy es más cara la administración de colpensiones y con riesgo de corrupción gigantesca. Ustedes no están vigilando. Allá crece la burocracia. No la están vigilando y para allá van las pensiones. Para que este gobierno haga politiquería. El senador Uribe también se refirió a la reforma laboral. Lo más grave es que la propia ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, le dijo a los colombianos que la reforma laboral no es para crear empleo. La etapa. La reforma laboral debe crear empleo y reducir informalidad. Destacó.